En todo el mundo se conmemora del 1 al 7 de agosto la Semana de la Lactancia Materna, que busca resaltar la importancia de facilitar este acto, marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan. Esta semana, que se celebra cada año, es una campaña liderada por la Alianza Mundial para la Acción de la Lactancia Materna y fomentada por todas las organizaciones y entidades prestadoras de servicios de salud. Para este año, la Secretaría de Salud de Boyacá y los Centros de Salud de los 123 municipios se unen a la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna con el lema Facilitar la Lactancia Materna, marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan. Desde el Gobierno Departamental señalaron que buscan garantizar que las familias lactantes sientan acompañamiento en todo el proceso, con garantías efectivas en las que el país siga avanzando con las licencias de maternidad, paternidad, parental compartida y parental flexible de tiempo parcial, así como la constitución de salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral. El gobernador y la Secretaría de Salud de Boyacá envían un mensaje a la comunidad. Nada más importante que la vida, la salud y el futuro de nuestras niñas y niños. Desde el Gobierno Departamental reafirmamos nuestro compromiso para promover espacios que permitan la lactancia materna. Estamos convencidos que la conexión en los primeros meses de vida es crucial para el desarrollo y bienestar de nuestros más pequeños. La lactancia materna garantiza una conexión entre la madre y sus hijos. Es muy importante el poder garantizar a los niños desde muy tempranada, desde el primer momento de vida, lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años de edad. Recordemos que la lactancia materna es gratuita y viene en el mejor empaque, que es el empaque de la mamá y el empaque del amor. Queremos invitar hoy, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, a las instituciones y empresas a generar espacios para que las mamitas puedan ejercer este derecho. Garanticemos que las mamitas lactantes se sientan acompañadas, que tengan lo que tiene que ver con licencias, permisos, lugares especiales para la lactancia y, por supuesto, que ellas sientan el afecto de su entorno.